Facebook apuesta por una plataforma más familiar y menos comercial. La red social ha puesto en práctica una nueva política que pretende dar prioridad a los contenidos publicados por familiares y amigos en detrimento de las publicaciones de empresas o medios de comunicación. La apuesta de Mark Zuckerberg, fundador y consejero delegado de Facebook, está orientada a mejorar y dar más valor a las experiencias de los usuarios en la red. En los últimos tiempos, los vídeos y otros contenidos corporativos habían desplazado a los personales, que crean interactividad entre los diferentes millones de ciudadanos que poseen una cuenta en Facebook. Una situación que en el gigante tecnológico pretenden revertir porque, como evidencian diferentes estudios académicos, el desequilibrio existente hoy día carece de aspectos positivos para los usuarios.